¿Cuántas veces te ha pasado que entras a Minecraft y de repente miras que eres ULSTV? ¿Cuántas veces te ha pasado que entras a Minecraft y no encuentras ningún server para jugar? Solamente ves mobs como ovejas, zombies, creepers, enderman, mira, me regalas tu poco, unos huevos, pum Pues gente, hoy les traigo una solución muy divertida que puede ser obviamente en survival Algunos dirán, ¿Matar mobs? No, no, les traigo la solución a todos sus problemas En este caso les voy a enseñar como divertirse en survival así Pueden hacer una caza obviamente, pueden matar mobs o ser una arena de mobs Divertirse un rato, pero hacer este, creo que así que hacer estas creaciones tan hermosas No, no tiene, a ver, vamos, lanzala Chepin, miren Eso se llama arte gente, esto se llama arte Y les voy a enseñar como hacerlas, algunos ya saben, tal vez tú ya sepas Pero bueno, si no sabes, mira, solamente pones un rail, un minecart con TNT Unos cuantos poquitos de tierra aquí, una torrecita Pones rail, TNT, rompes Bloque, rail, TNT, rompes Rail, TNT, rompes Entre más le pongas muchísimo, más divertición vas a tener Obviamente necesitas ahora sí que estar en una zona más o menos plana Si no, a ver, vamos a lanzarlo ¿Y qué pasa si estás en survival amigo Chepo? Pues vamos a ver, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo, game Con minúsculas Game mode 0 Espérate cabrón, aquí hay una Tú dale güey, tú dale Vámonos No mames, ¿hasta dónde me lanzó güey? ¿Hasta dónde me lanzó gente? Pues ahí está la solución Espero que, pues ahora sí cuando no tengan internet Sean unos estebes O pueden montar un caballo Ahora sí que, oh sí, la del perrito Ya nena, no, camina, camina Oh sí, te tengo domesticado Es la del perrito, chiquitas Pues ya saben, gente Recuerden dejar su like Compartir el video con sus amigos Y ya saben, ahí nos vemos Hasta la próxima No, mames, caballito Hasta la próxima, gente Ay, la araña Mátame, Creeper Pero mi caballo no, por favor Denle like por el Creeper Oh, Creeper bailarín Eh, 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 pasita A la verga Oh, sobreviví Gracias, caballito Ahí nos vemos, gente Si, 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 ma, ma, ja, 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 ja